He buscado la vida imitando vivir, haciendo míos sueños de otros He probado distintos caminos y apreciar el día en cuando siento que no hay día He encontrado un motivo y me lleva a cada amanecer He encontrado un motivo y me lleva a cada amanecer Encontré su amor, se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó todo mi corazón, siento ya su amor Lo oscuro no es tanto, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó todo mi corazón Nunca antes sentí tanto amor, que afirmara mis pies con tanto favor He mirado tus ojos en mí y nunca quiero escapar de ti Conocerte es mi fuente y me lleva a cada amanecer Encontré su amor, se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó todo mi corazón Siento ya su amor Lo oscuro no es tanto, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó todo mi corazón Fue todo mi corazón Fue todo amor quien me encontró Fue todo mi corazón Fue todo mi corazón Fue todo mi corazón Ahora vivo porque estás en mí Fue todo mi corazón Fue todo mi corazón Encontré su amor Fue todo mi corazón Se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó todo mi corazón Siento ya su amor Lo oscuro no es tanto, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó todo mi corazón